Este miércoles arrancó la décima edición latinoamericana del Foro Económico Mundial en el balneario caribeño de Rivera Maya, al este de México. A lo largo de la semana se espera la presencia de unos 750 empresarios, economistas y jefes de Estado. El encuentro estará marcado por los desafíos que enfrenta la región y la búsqueda de recetas para reimpulsar el crecimiento. Para evitar la regresión, la directora del Foro Económico Mundial dijo que América Latina debe adelantarse con acciones y medidas para fomentar la innovación y modernización de la economía. Y es que el Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento de la región se reduzca en 2015 por quinto año consecutivo y que la economía se expande apenas un 0,9, arrastrada por un peor desempeño de Brasil, Ecuador y Venezuela.